Fue en 1973 cuando se estrena la película El Exorcista basándose en la novela de William Peter Blatty. Un año después, debido al éxito que tuvo la película, se realiza la obra de teatro El Exorcista. Hace algunos años, esta obra de teatro volvió a aparecer en escena. Sin embargo, la primera obra de teatro El Exorcista curiosamente solo tuvo un debut y despedida. Quédate para saber la historia. Así es, soy un amigo de tu madre. Y ya me ha pedido que viniera a verte, que te ayudara. ¿Qué bien? Entonces, ¿puedes aportar las puertas, por favor? ¿Estás incómodo? Sí, mucho. Soy una molestia enferma. No, pero si las aflojo, podrías lastimarte, William. ¡No, no! ¡Se lo hicieron! Ya veo. Bueno, entonces tenemos que presentarles. Yo soy Daniel Caras. ¿Quién eres tú? Soy el tirado. Mira, Caras. En estos momentos, pero un poco incómodo. Vienes con una actitud demasiada soberbia. Yo aquí a toda la cama con estas puertas, siento mi libertad especial. La primera vez que se presenta la obra de teatro El Exorcista en los años 70, la gente, los productores, los actores que participaron en esta obra de teatro, esperaban tener un gran éxito, obviamente. Sin embargo, sucedió algo inexplicable, que esto truncó la obra de teatro y de hecho, como algo anecdótico, solo se presentó esa noche. La actriz que protagonizaba a Linda Blair en el teatro, que por cierto, no era una niña, sino ya una joven, al momento de realizar la escena de la posesión diabólica, satánica, la actriz entró, obviamente, en su personaje y la gente que estaba ahí en primera fila veían como la actriz había llevado al clímax a su personaje. Estaba realizando un gran papel. sin embargo, algo inusual estaba ocurriendo y es que los que estaban en la primera fila se percataron de que ella estaba actuando realmente muy, muy bien. Estaba haciendo muy bien su papel de mujer poseída por el diablo. cuando termina la obra obviamente la gente aplaudió. Todos esperaban que al día siguiente se presentara de nuevo la obra de teatro El Exorcista pero no se volvió a presentar porque la actriz que hacía el papel de Regan curiosamente había fallecido durante esa madrugada. Cosas raras se habían presentado durante esta obra y la maldición del exorcista había alcanzado a la actriz que había protagonizado el papel de Regan McNeil. Hace algunos años en México comenzó a realizarse nuevamente la obra de teatro El Exorcista no tuvo el éxito esperado de hecho ya salió de cartelera pero lo curioso es que durante la realización de la obra de teatro el productor y algunos actores decían que había ocurrido cosas extrañas cosas anómalas verdad o mentira tal vez lo decían para llamar la atención del público para que la gente asistiera a ver la obra tal vez esto se trataba de un ardil publicitario lo cierto es que la obra no tuvo el éxito esperado sin embargo hay otra obra de teatro que ha logrado mantenerse vigente por muchos años más y es precisamente La Dama de Negro La Dama de Negro realizada por Rafael Perrin en sus inicios era Don Germán Robles el vampiro como se le conocía a Don Germán esta obra de La Dama de Negro evidentemente había tenido un gran éxito al inicio había la expectativa la incertidumbre la duda de si realmente iba a funcionar o no pero oficialmente era la primera obra de teatro de terror que se presentaba en nuestro país conforme fue pasando el tiempo la obra de teatro fue ganando adeptos seguidores fanáticos quienes aseguraban que durante la realización de La Dama de Negro se habían dado algunas situaciones anómalas extrañas sobrenaturales se habla de un niño que aparece en el escenario y es que efectivamente en la historia de La Dama de Negro hay un niño pero en el escenario en el guión no hay ningún actor no hay ningún niño que protagonice a este niño de la historia de La Dama de Negro La Dama de Negro sigue presentándose en nuestro país sigue generando algunas historias alucinantes algunos hechos que no sabemos si realmente ocurrieron o si son solamente producto de la sugestión o de la imaginación de los actores pero cabe señalar y destacar que La Dama de Negro es la única obra de terror mexicana que se sigue presentando desde hace más de 20 años y sobre los fenómenos paranormales que tantos han comentado eso sí hay varios y de todos los tamaños por ejemplo el más sonado el que yo siempre platico fue en Puebla en el teatro principal de Puebla que en el segundo piso del balcón se aventó un espectador porque sintió la presencia de La Dama de Negro una función que está haciendo con el señor Alejandro Tomás Don Germán Robles en Paz Descanse también lo empuja en el teatro de Requinca y sobre el público se fractura la cabeza del fémur el maestro Humberto Dopeirón saliendo de escena también siente un empujón se golpea en la cabeza y se descalabra Miguel Pizarro corriendo en los oscuros también se golpea en una de las butacas y le tiene que dar siete puntadas en su boca el maestro Diceo Bichir está en su camerino le apagan la luz quiere salir la puerta está cerrada y siente un velo negro en un momento vuelve la luz y se da cuenta que está solo y yo voy en una ocasión haciendo el otro papel que no hice hoy subiendo la escalera veo a la dama de negro a la actriz allá arriba de la escalera y le digo que hace acá si tienes que estar abajo y cuando bajé ella estaba en el otro extremo entonces son algunas de las muchas cosas en donde también la gente nos dice que ha visto un niño que ven dos damas de negro que ven una dama de blanco nos escriben experiencias que han tenido y desde luego la dama de negro es una invocación a la oscuridad es una invocación a llamar a los espectros y pues a veces a veces se hacen presentes ¿Rafael Perrín cree en los fantasmas? no no yo creo en los vivos les tengo miedo a los vivos no he tenido nunca una experiencia fantasmagórica que no sea las creadas por mi pero me merecen todo mi respeto y si creo en la muerte y creo en el más allá y si creo que los fantasmas de mi gente mis fantasmas me están cuidando y me están abrazando no los veo no me asustan pero hay veces que sí siento que me abrazo es curioso como la dama de negro ha logrado sobrevivir todo este tiempo de hecho es la única obra de teatro que sigue vigente en cartelera después de tantos años de estar espantando a miles de personas en todo el país una obra escrita por Susan Hill y que curiosamente hace algunos años también de Susan Hill el fantasma en el espejo que también se llevó el teatro aquí en México no tuvo el éxito esperado y también salió pronto de cartelera algo tiene la dama de negro ese algo es que precisamente en México tenemos la leyenda de la dama enlutada esa mujer que aparece a los taxistas a esos hombres que andan ganándose la vida detrás de un volante la dama de negro sigue atemorizando a algunas personas la leyenda así como la obra de teatro si no has visto la dama de negro te recomiendo te recomiendo que la veas próximamente estará visitándote seguramente ya que se viene la temporada de día de muertos se viene la temporada de Halloween y la dama de negro siempre hace acto de presencia en estas fechas especiales en el interior de la república mexicana la famosa dama de negro si la has visto déjanos en los comentarios con quien la viste y si tuviste la suerte de verla precisamente con don carmán rogles yo me encuentro aquí en este bonito teatro el teatro zaragoza que aquí precisamente se llegó a presentar en varias ocasiones la dama de negro hasta la vista queridos amigos pasen una espeluznante y aterradora noche bye